La Reserva Ecológica Costanera Norte Para apropiarnos de este espacio que es de todos Invitamos a todas las personas que están cuidando árboles nativos en su casa A que junto con nosotros fundemos y hagamos una inauguración ciudadana de la Reserva Es un lugar único donde se han ya registrado más de 100 especies de aves Es de mucha importancia para conservar Uno de los pocos que tiene la ciudad de Buenos Aires ¿Qué estoy haciendo? Estoy plantando, a punto de plantar un Zen del Campo Estoy ganando aire otra vez de cargar al muchachito Y ese guacho Zen del Campo es tremendo, miren esto Este va a talar, mirá con ese tamaño Básicamente estamos fomentando las plantaciones de nativas y las plantaciones de frutales La idea es volver a tener una agricultura que es distinta al agronegocio Y bueno, la agricultura se hace de a poquito y con mucha educación Ante eso también se intenta rescatar los usos y saberes ancestrales Y bueno, básicamente trabajamos o proponemos sistemas de preservación productiva No solo preservamos por lo lindo, sino también preservamos porque el bosque nativo produce alimentos realmente de calidad La persona que planta un árbol se convierte en padrino o madrina de ese árbol Eso significa que tiene una cierta responsabilidad y que lo tiene que cuidar Caminen el espacio, sientan el lugar, a ver dónde puede prosperar este guachín A ver, le pongo que el flanco sur esté protegido del viento que viene del sur, que es frío Que también nos organicemos entre todo lo que estamos plantando para hacer acciones en conjunto Las personas empiezan hoy un compromiso de apadrinar un árbol Y esta reserva va a seguir creciendo en la medida que las personas que hoy estamos acá Volvamos, sea para visitar el arbolito que plantamos hoy, para regarlo Contándole a otro que este lugar existe Y así apuntamos a que este espacio crezca del boca en boca y de la participación de todos ¡Suscríbete al canal!